El Día del Padre en Colombia se celebró con el triunfo de 3x0 de la Selección Nacional frente a Polonia en el Mundial de Rusia 2018, el mejor partido que haya jugado el equipo cafetero en los últimos cuatro años. La celebración fue programada para el 23 de junio, para que no coincidiera con las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Los colombianos estaban a la espera del partido debido a que solo el triunfo los mantendría con vida, puesto que anteriormente cayó 2x1 frente a Japón en el primer partido. El próximo rival es la Selección de Senegal, uno de los equipos sorpresa y ante el cual el equipo colombiano tendrá que definir su clasificación a la ronda de octavos de final de Rusia 2018. Las autoridades hicieron un llamado a los aficionados para que celebren los triunfos de la Selección con prudencia y eviten las riñas durante esta Copa Mundial Rusia 2018. De acuerdo con el reporte de las autoridades después del juego de Colombia contra Polonia, se registraron más de 60 peleas callejeras que dejaron el saldo de una persona muerta y 35 heridos. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.